¿El mamá me lo ayudó? ¡Ahhh! Oye, ese es Manolá. Por favor, el mamá. ¿Y tú? ¿Cantilo? ¡Ahhh! Oye, por favor, el detalle está excelente. ¿Uno? ¿El segundo? ¿El segundo? ¡Bravo! 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 Y la última ayuda, ¿dónde están las pilas? ¡Ok, pero no! ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, una pila, la energía, la boca, la otra, a la otra, a la otra. Y la despuesa, esto es la intención que la entendió. ¿Terdas? Ok. Ok. Ok, ¿vamos a hacer la última pasada, entonces? ¿Estás pagando? Ok. Por favor, música, música de emoción. Música emocionante Para que robole las fuentes ¡Bravo, robole nosotros! Para el tercer lugar, vamos a dejar ¡Skywalker! ¡A esto, por favor! ¡Premio, premio! ¡Premio para el tercer lugar, por favor! ¡Bravo! ¡Me miren qué bonito, vengan! ¡Bravo, robole! ¡Premio, más caro! ¡Premio, más caro! ¡Skywalker, más caro! ¡Premio, más caro! ¡Premio, más caro! ¡Premio, más caro! Bueno, y ahora, primero, segundo lugar Obviamente voy a hacer el primero Aunque el segundo ya da el primero ¡Atención! ¡Atención! ¡Premio, premio, a los campones! ¡Premio! ¡Premio, premio, a los campones! 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 ¡Premio, a los campones! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No hay música para la voz! ¡Puedo estar a la guerra en el tema principal de algo! ¡Para! No, 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 no. Quiero decir, es el esfuerzo de tres manos. Es el esfuerzo de dos manos y el esfuerzo mutuo en hacer el sector plenando él. Es un esfuerzo de dos manos. También es el esfuerzo de los niños y el de las propias manos. Gracias. ¡Aplausos! ¡Excelente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas fotos, fotos, fotos! ¡El ganador en medio! ¡Y lo despedimos con un gran aplauso! ¡Excelente! ¡Felicidades a todos! ¡Y lo despedimos con un gran aplauso! ¡Esperamos que participen mucho más! ¡Vayan pensando! ¿Qué es lo que nos gustaría hacer? ¡Continuemos con los juegos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!